hola a todos soy chavitarnos y bienvenidos de nuevo al Gears of Iron 4 con el imperio austro húngaro entre comentario y comentario de por qué no clavos planes de batalla bueno pues como siempre muchas gracias por ellos y si es verdad tengo que aprender de hecho lupino me dice por qué no te paras y intentas poner 15 minutos para hacerlos para aprender a hacer planes de batalla y es que es totalmente cierto pero es que a veces por tiempo por por tener que subir y tal pues no me da pero prometo que a ver si me pongo de una vez porque es que si no es un cachondeo muy fan de también de los comentarios de si me ha liado vamos a darle mientras si me ha liado con los como bueno con los comunistas me voy a hacer comunista voy a poner el kaiser evidentemente que no estoy aliado con los comunistas para buscar un un aliado en las grandes guerras que van a venir en breve y evidentemente quien tiene el caballo mejor ahora mismo es la unión soviética que luego habrá que cambiar o algo no tengo ni idea porque ahora mismo estamos en dos frentes bastante gordos o sea por un lado tenemos a la unión soviética y a los comunistas y por otro lado está el eje que ahora mismo es e italia que ahora que están curiosamente está en guerra con los aliados y los y los comunistas también están en guerra con los aliados por lo tanto aquí los que vienen las de perder son los aliados pero yo de hecho que guerra estoy también en diplomacia estoy en guerra también yo con los con los aliados o sea todo el mundo está en guerra con los aliados y no hay forma de que esto vaya a acabar a corto plazo vamos a darle aquí y luego vamos a investigar el del petróleo que los recursos van un poco jodidos bueno ahora nuestra principal desgaste es como siempre el acero que permite la construcción de tanques propaganda en guerra contra la unión soviética propaganda en guerra y ahora la censura de prensa sí apropiación de terras industriales no ahora de momento uno y aquí tecnología de excavación 5 bueno tengo que reorganizar esto como podéis ver hay un tenemos un problema bastante gordo y es que la zona hay una zona que la controla italia para poder formar austria-hungría y hay otra zona que es galicia que la controla de la unión soviética la cosa es hay que declarar la guerra evidentemente nuestro imperio austro-húngaro no puede hacer frente al poderoso la poderosa y enorme unión soviética quizá con la ayuda de japón quizá pero está un poco complicado también un comentario muy bueno que hay de quién era espera que me estoy mirando de proballo es porque me iban a dar nada o no porque si es verdad que el peleo más pero también se llevó un buen un buen pellizco de durante la segunda guerra mundial y hablando de eeuu es de las pocas veces que están un poco en plan hasta y como se llama aislados aislacionistas ahora que no me salía tiene acceso militar o sea en francia libre tiene acceso militar pero y está garantizando la independencia pues evidentemente de todos los países latinoamericanos pero aparte de eso pues no está en ningún momento muy a favor de de entrar más en guerra o sea en guerra de tomar partido de hecho no quiere tomar partido con con los aliados y no sé cómo irá veis aquí la frontera es curiosa porque tenemos por un lado los rusos y por otro los italianos la idea más lógica es como estamos aliados con los comunistas atacar a italia y así hacernos con el territorio que requiere para poder hacer el el imperio austro-húngaro de hecho que nos falta eslovenia dalmacia crisana y transilvania transilvania es esto verdad vanat crisana serbia moravia otenia transilvania no pues este esta zona aquí es de la rumanía legionaria que está liada con rumanía está habiendo una guerra defensiva contra los contra mí también pero o sea yo puedo pero no puedo no puedo entrar la unión no puede entrar en esta provincia pero no estoy en guerra ah no que tiene el control de bulgaria tonto es bulgaria quien tiene la quien tiene el territorio ya decía yo claro es que es desde bulgaria que está aliado con el eje es que hay un cacao aquí ahora mismo que yo no sé qué hacer al respecto porque la idea sería atacar a italia pero primero deberíamos se debería debilitar un poco a los aliados incluyendo la toma de londres y evidentemente no voy a desembarcar en londres porque no tengo flota para defenderme aquí ya tendrían que espallarse las otras naciones ahora nosotros lo que tenemos que hacer un poco es recuperarnos de de esto bueno evidentemente pues mira reparar todos los lo que tenemos quiero fortalecer claro lo lógico sería fortalecer la línea al sur que es la que primero vamos a atacar y luego ya si eso fortalecemos el norte aunque no sé cómo podríamos atacar el norte de momento lo que vamos a hacer es mejorar relaciones con Japón que tú y yo mal no nos llevamos ¿no? mismo partido del poder que son los neutrales está bien pues vamos a mejorar relaciones con los japoneses por si acaso se pegan con la unión soviética de hecho entonces sí que sería mejor el problema es que ahora la unión soviética está tan cheta porque claro tiene la república democrática alemana cuenta con también un montón de claro la otra opción sería liarnos con el eje atacar a la unión soviética con toda la potencia y entonces quizás sí que la unión soviética podría colapsar estos son los planes que estoy diciendo ahora mismo en voz alta para yo también pensar qué hacer porque es que ahora mismo estamos en una encrucijada bastante grande yo creo que claro es que en el momento en que la Alemania nazi cayó sin apenas bueno fue muy difícil nosotros nos hemos quedado un poco con una mano delante y una detrás este está liado con pero que pero vanando lo necesito no Crisana si creo que ponía que Crisana si o no Crisana si Crisana si que no lo necesitamos o sea en el momento en que le de clase la guerra debería de tomar eh espérate vamos a volver a mirar eslovenia sería todo esto de aquí no y Dalmacia también Bosnia no pero no nos la podemos quedar igual Bosnia no ¿verdad? Bosnia me dice que tengo controlada Bosnia Crisana Transilvania de hecho solo necesito no necesito ningún territorio ruso porque Dalmacia es esta zona de aquí Eslovenia Crisana y Transilvania el único problema es que ahora mismo está en control de los búrbaros pero bueno los búrbaros son del eje hay copón hay copón que está o sea no necesito ningún territorio ruso entonces ya he hecho bien en aliarme con los rusos ay perdonate es que estoy con la energía nuevo la primavera la sangre altera y las alergias calienta pedir control del estado si me acuerdo que dijisteis ah ¿quién fue? tu de dudar ¿no? que le pedí pedir territorio a los rusos y el Icer le dije que no que no creo que que no es la den entonces ya no necesito estar y low o sea es que me parece un poco raro restablecer el imperio austrohúngaro y reintegrar el imperio pero no me dice no me deja no requiere pues entonces ya sabemos a quien tenemos que declarar la guerra vamos a ponernos a a que ahora debería crear otros escenarios de guerra y cambiar de tropas pero lo primero es lo primero a ver tenemos este ejército aquí necesitaría poner los de los alpinos aquí voy a crear algunas divisiones de alpini porque solo tengo infantería creo que voy a ponerme a reclutar para empezar vamos a editar vale aquí bien sí antitanque tal es cual en podría tengo de espérate vale la ingeniería pues reconocimiento mantenimiento venga dale aquí guardar y vamos a crear no crear donde estás añadir vamos a añadir dos y los vamos a ubicar en la alta austria en salzburgo por ejemplo en esta zona aquí vamos a añadir tres bueno tengo prisa tampoco quiero ver como se desarrollan los acontecimientos pues está claro que a quien hay que pegar es a a italia no hay ningún tipo de duda la pregunta es como lo hacemos los azules donde están están aquí pues hay que desplazarlos al sur y planear una estrategia más o menos de una manera equilibrada así línea ofensiva vale crear una línea de frente sí es que el problema de esta zona es que no hay línea de frente a ver el ejército principal podríamos atacar por esta zona de aquí esto va a ser un poco el coño de Bernarda pero bueno aquí no tengo tantos efectivos establecelos por aquí vale esta zona este ejército bueno ahora en cuanto tenga tropas vamos a quitar un par de no esta no esta y esta vamos a asignarlos a los azules porque el general ya no se encargará de la defensa de bueno no de la defensa sino de la zona más de los alpes esta zona de por aquí y ya está no más incluso ya es incluso es demasiado y este se encargará de la zona más del centro luego los rojos el ejército rojo por aquí y el morado que no tiene apenas ningún tipo de venga darle velocidad y este aquí es una zona muy pequeña para un lo que vamos a tener que ocupar así que este aquí me preocupa menos vamos a deslacer esto y vamos a establecer la línea aquí esta parte aquí y ahora sí el azul que cuenta con un buen incluso cuenta con tanques se encargará de la zona central que será este de aquí vale luego los rojos deberíamos dirigir un avance por aquí este cuenta con tanques lo cual es bueno y este no tiene nada solo tiene infantería me habéis dicho también que quizá para frenar a la aviación enemiga debería planear poner antitanques ay antiaéreos perdón también estos aviones debería construir una estación de radar aquí ah no ya tenemos un radar pero bueno tampoco no es muy grande una por aquí aquí que cubra la zona o si si puedo construir una estación de radar ah vale mira tenemos construidos aquí pues ya está o sea no tiene más vamos a construir una en la zona de Serbia y le vamos a dar a priori ya está ¿no? ¿por qué no me deja? no me no sé por qué a ver ya está ¿puedo bajar abajo del todo por favor? no sé a ver tira este abajo del todo y este arriba del todo ahí está no tiene más vale y debería construir un poco más de defensa sobre todo en la zona de los ya sé que hay montañas por lo tanto no requiere tanta defensa extra pero nos vendrá bien porque así con pocas tropas podemos tener un área defensiva muy grande solo pues tiene que ser nuestro un blindaje ahí una zona de defensa brutal y por aquí más de lo mismo y ahora hay que preparar los planes de invasión y todo el rollo por aquí también aquí también vamos a construir le voy a meter ahora caña aquí por si acaso vale y joder sí que le he metido caña sí a ver espérate vale si le doy abajo del todo acabará antes ¿no? sí a tope el vale y el radar evidentemente el primero vale y así ya tenemos un poco más la zona preparada tema producción aviones que tengo alas sin misiones vale el avión está aquí que son solo son cazas no me digas que no tengo ningún campo de aviación o sea el más cercano es este en serio bueno pues trasladados región alpina sí eslovaquia vale aquí hay demasiados espérate como los puedo reorganizar a la vale esto es de aquí estos los vamos a trasladar a la zona de Budapest y ya está y así ya no hay problemas de de aviación estos pueden contar hasta mil y el ala entera esta la vamos a dirigir aquí esperemos que no haya problemas también aquí bombarderos la espera podríamos organizar más alas de combate quizá aunque donde se va a liar más va a ser por esta zona de por aquí bueno más o menos yo creo que debería apretar un poco más la zona es que no sé hay bueno es que estoy creando las tropas es verdad yo iba a decir tengo pocas tropas es que estoy creando las unidades de de alpini que en teoría deben tienen que estar bastante tienen que ser buenas para enfrentarse a las fuerzas italianas proponación de terrenos nada afuera proponación de guerra contra contra italia sí vamos a meter un poco más de velocidad que ahora tampoco no podemos hacer mucho más necesitamos acero y en grandes cantidades no en soviética solo importado 16 extraído exportado a ver vamos a acabar con esto y vamos a hacer un nuevo comerciar por un máximo 200 vale necesito nada ya está pero necesitaré más fábricas civiles en el futuro como tenemos sobras así que no hay ningún problema vamos a industrializar más la zona a tope por cierto por cierto esto también nos convendría quizá poner más 2 y tampoco nos mataría tener un poco más de defensas y estos los vamos a subir arriba del todo que requiere un poco más de prioridad pero siempre antes el radar evidentemente que ya está a punto de ser acabado el tema de petróleo como vamos de petróleo vamos bien vale reforzar la industria ahí ahí a tope reclamar el imperio húngaro reclamar venecia y buhoquina sí vamos a darle vale tenemos más para producir no sé no sé qué le daría quizá algo de esto para darle refuerzos quizá un poco de tungsteno ahí tungsteno o sea me refiero necesitan para mejoras dale que necesitamos fusiles nuevos como vamos bombardeos tácticos cazas oye no está mal eh le vamos a mejorar la artillería o sea los antitanque nos fallará otra vez la de esto dale aquí mejor mejor antiaérea antitanque no es que no pues tenemos el bueno antiaérea mejor no va o este antiaérea ya veremos si construye más o no y creación de tropas como va porque tenemos otra cosa no pero ahora sí que tenemos cosas o sea que no me tocan las narices porque hemos sobrado de de casi bueno de mano de obra no tanta pero al menos de la estabilidad del 30% apoyo neutrales sí velocidad de fábrica civil sí material militar diseñador de artillería no no me interesa el desarrollo de armas de equipo experto en reformas experto en maniobras es que debería gastar esto no tengo no tengo para gastar o sea no tengo mar aunque espero que esto cambie pronto aviones disponibles en la reserva vale decisiones estamos en guerra sí aviones si no hay región asignada ¿cuál es? estos de aquí ah pues no sé mandalos aquí también no puedo ah no porque es es la zona aquí vale es la es que es es putada porque esta zona la tienen los italianos y esta aeródromo nos vendría bastante bien además tienen todos los aeródromos lo cual me preocupa un poco un poco solo vale aquí modificar el gobierno no ahora la la artillería antitanque va a estar mejorada confirmamos mi infantería vale que esto está un poco obsoleto que curiosamente lo que más tengo es lo que menos estoy mejorando ahora mismo no sé cómo irá la cosa con nuestros tanques tienen caballería por aquí o sea la idea es que este ejército avance por aquí no y tome venecia o y hago una posición defensiva hasta el río no necesito más de aquí estos que hagan la línea que se ocupe de toda la zona de por aquí que duro no lo no aquí hasta split quizá es mucho territorio para ellos no tiene no tiene tantas tropas entonces ya estos de aquí que se encarguen yo creo que tienen demasiadas o sea es demasiado para atrás aquí he tomado a ver hasta dónde queremos llegar esto de aquí no creo que tengan tanta potencia para para llegar aquí y esto es que claro es que no tienen tanta no 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 estáis tirando demasiado las fuerzas o retiro tropas de un sitio las redirijo o la cosa va a estar un poco tensa línea ofensiva estos también que establezcan la defensa alrededor del río tiene mucha infantería pero dudo que sean capaces de hacerlo ellos en cambio sí que tienen más tropas necesitamos más tropas esta es a la conclusión que estoy llegando que establecer la línea de frente esta Sofía no puedo ¿no? ¿o sí? claro es que no puedo dibujar la línea ofensiva aquí no porque solo pueden ocupar esta zona vale entonces hay que redibujar esta y quitar un poco de aquí para empujar no sé estoy empezando estoy pensando o sea me hablo en voz alta mientras voy pensando todo dependerá de esto y sus cazadores de montaña por eso requieren más tropas estos de aquí a ver si sus la creación de las tropas nos va bien no tengo prisa de momento que siga como ahora ahora estoy más tranquilo porque del hecho de si tengo que formar el imperio austro-vongaro y solo necesito estos territorios tampoco es nada yo pensaba que tenía que atacar a Rusia y con un poco de suerte Rusia se meterá conmigo ¿qué hacéis? ¿por qué no vais a atacar a la zona de Tallinn por cierto Estocolmo supongo que están neutrales para variar ¿no? si son democráticos pero son neutrales Noruega democráticos haciendo fuerzas especiales y los finlandeses si que estos son son del mismo partido aquí hay algo que no me acaba de cuadrar no me acaba de o sea o creo la línea aquí y establecemos la defensa en Sofía porque si no esto está muy abierto y dudo que puedan aguantar tanto a no ser que hinche más estos dos ejércitos hombre este está bastante petado también y además cuenta con una división de tanques que no es mucho pero algo es algo intentaremos crear podemos crear algunas bueno puedo crear algunas de montaña anexionarlas a este grupo de ejército más y ya veremos en teoría cuándo estarán en el 8 de septiembre en el 42 vale 19 de mayo me cumple vamos a darle velocidad porque ahora ya poco podemos hacer este sería un poco el plan porque no he pillado esta zona esta zona no está pillada ¿verdad? es que aquí hace un giro raro hace un giro un poco raro no sé como tengo que no esto no lo tengo que rehacer esto está bien vamos a rehacerla anda línea ofensiva que ve antes ah que claro es que muy bien Xavi he eliminado todos los frentes estaría acostumbrado a hacerlo pues aquí y entonces la línea ofensiva tiene que ir uy me han borrado todos cuidado ahora debería ser esta zona de aquí no tengo barcos así que espérate ahora sí no ahora lo he hecho como le he dado la gana no no quiero eliminarlos todos solo quiero eliminar uno bueno elimio los todos da igual vamos a rehacerlo otra vez no pasa nada tris prisa no pasa nada estoy aprendiendo esta sí y luego esta pero antes veis empieza aquí y acaba aquí así que vamos a coger esto aquí y la línea de tiene que pillar todo esto aquí aquí hasta aquí bueno hasta aquí ahora sí hace unas cosas un poco raro yo creo pues entonces yo creo que estaba bien pero bueno y sabéis que ya llevamos 31 minutitos lo vamos a dejar ya por aquí espero que os guste y si sabéis le podéis dejar un like que siempre yo suscribíos al canal por seguir viendo más Hearth of Iron 4 con el Imperio Austro un gara un poco más con una losa un poco menos grande ya que podemos atacar solamente Italia para conseguir nuestro querido Imperio Austro-Húngaro pero hay que planear muy bien la jugada y ya sabéis paciencia conmigo en relación al tema de los planes de batalla que voy aprendiendo poco a poco y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias!